Buenos días muchachos, Dios me lo bendiga a todos en esta mañana. Sabemos de que sinceramente la iglesia, campo de bendición y restauración siempre está trabajando en coinonía y en amor. Y estamos aquí reparando las tuberías de agua para que el pueblo de Dios tenga también y la iglesia tenga. Saben de que sinceramente lo que Dios quiere con nosotros es que siempre estemos juntos. Iglesia, campo de bendición y restauración, porque eso es bueno, porque es una bendición. Porque el agua es una bendición que Dios nos da y siempre los caballeros, levanten sus manos los caballeros y digan. Vive el rey, vive el rey, bless, 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 bless.